Una veintena de creadores que han logrado rescatar la identidad regional con sus productos participó de la cuarta versión de la Plaza de las Artes realizada por la Corporación Cultural de Iquique por encargo de la Ceremia de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nos propusimos poner en práctica nuestro objetivo que es hacer la gestión por y para los artistas de Tarapacá. Así que si tú ves aquí, todo estará pequeño, aquí no hay nada que no sea de la región, muy inclusivo, hemos abierto esto a todas las comunas también. Los artistas también quieren, por supuesto, vender, ese es un espacio también para la venta, que conozcamos y que la gente quiera comprar lo nuestro. Estas son industrias creativas, ¿no es cierto?, importantes. También lo hemos complementado con artistas en vivo. Los artistas que debieron sortear un proceso de selección previa se mostraron agradecidos de contar con este apoyo que les permite comercializar sus productos. Ha sido súper bonito, súper enriquecedor participar desde la primera hasta ahora y es muy interesante poder compartir con la gente de la zona, que se acerca, te pregunta cómo realiza tu trabajo. El tener todas estas instancias, estos espacios para dar a conocer los productos de los artesanos, de los artistas, es muy bueno. Eso no lo vamos a discutir y es un aporte también para el turismo local. La gente cada vez lo agradece más y agradece más la calidad de los productos. La mayoría de los productos, ya sea que tienen o diseño o un contenido de presencia muy regional. En la inauguración de la feria, además, hubo una demostración de cachimbo a cargo de los cultores que están desarrollando un proceso de difusión y puesta en valor de esta danza regional. Esta presentación que hicimos hoy día ya es parte, o se enmarca dentro de lo que son los planes de salvaguardia de cachimbo. Y desde el 2018 ya que estamos trabajando, los planes de salvaguardia son a cinco años. El rescate y la promoción y preservación del gran patrimonio musical tarapaqueño, neto, como una de sus expresiones, el cachimbo, es una de las grandes prioridades y preocupaciones que tenemos. La Plaza de las Artes culminó así su cuarta versión, con un respaldo masivo del público, el que además valora los productos con identidad local. La Plaza de las Artes culminó así su cuarta versión, con un respaldo masivo del público, el que además valora los productos con identidad local.